Con música, juegos, actividades especiales, entre otras actividades, se conmemoró el Día Internacional del Niño. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone organizó y apoyó varias iniciativas. Una masiva participación tuvo el evento especial por el Día Internacional del Niño que se efectuó en el Parque de las Madres. Niños que son beneficiados por la Administración Municipal a través de los programas sociales. Niños y niñas, padres de familia que hoy día están acá compartiendo con sus hijos. Bienvenidos a este acto que lo hacemos con amor, con cariño. Para que ustedes hoy día, que es ese día especial que se celebre en todo el mundo, como es el Día del Niño, lo disfruten. Bien, lleno de alegría, lleno de felicidad, de que hoy día junto a los niños podemos festejar este gran día. Día Internacional del Niño y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con ellos, de ver su rostro feliz, de ver una sonrisa, de ver la inocencia de ellos. De igual forma se realizó un evento que se efectuó en la Escuela Especial Juntos Venceremos, donde instituciones sociales, junto a nuestros representantes, rindieron honores a los menores. Mucho quiero agradecerles a unos amigos que yo adoro con el alma, aquellos que me han apoyado desde siempre, y están conmigo en las buenas y en las malas. Yo me refiero a todos mis seguidores, en especial a Don Fernando y Paula Andrea, esa pareja que siempre ha estado pendiente, es de la cima y es un poco la tarea. La ocasión especial fue aprovechada para rendir un reconocimiento al niño Jaime Villamar, estudiante de las escuelas de deporte adaptado, que obtuvo medalla de plata en los Juegos Paralímpicos realizados en la Tacunga, con la participación de siete provincias.